Y conmigo se van mis frutas y amor, tristeza y dolor, no tengo consuelo, pero de tu suelo me llevo una flor, pero de tu suelo, San Juan, me llevo una flor. ¡Así que no me llevo una flor, sin amor, 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 y del suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!